Entonces, a lo largo de esta semana hemos estado analizando el reino animal. Ahora nos toca analizar reino por, bueno, filum por filum. La clase pasada habíamos visto el filum de los poríferos, algunos han enviado ya su dibujo a los poríferos, recuerda que había que dibujar una cosa especial, otros aún no, de que espero hasta la fecha cuando me van a enviar sus dibujos a los poríferos. Ahora, continuando con lo que nos corresponde, los poríferos tenemos aquí, acerca de su sistema nervioso. Tú tienes un sistema nervioso que te permite hablar, mirar, interhortar, pensar, recordar, pero en el caso de lo que vienen a ser los poríferos, las esponjas de mar, no, no hay esa situación. ¿Por qué? Porque son animales muy primitivos. O sea, tú vas a un porífero, el porífero no te va a ver, no te va a escuchar, no te va a oler. Si te come, no te va a saborear, por así decir, porque no tiene esa capacidad. O sea, es un animal, como digo, de enfatizo, muy primitivo, muy básico. Lo que sí puede presentar, nos dice aquí, son células superficiales que reconocen algunos estímulos, ¿no? Si, por ejemplo, hay un roce, no lo vas a sentir como tú sientes el tacto, ¿no? Lo único que vas a sentir es un cambio de presión, un cambio de presión y ante ello, como señala aquí, su cuerpo cerrará sus poros o se moverá un poco lo que es el bracito, ¿no? Se deformará quizás un poquito. Nada más. No puede movilizarse, ¿no? No. Es todo lo que puede hacer, pues, el porífero. Entonces, enfatizo para que nos quede claro, ¿no? Animales primitivos con poca movilidad o nula, los poríferos, ¿ok? Ten en cuenta. Apuntado esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Y ese es el momento en el que me dicen, no, profe, espérense un momento, todavía estoy en la parte final. Entonces, como ya sé lo que tú vas a decir, pues, te espero un momento. Mientras veamos, somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ajá. Ahora somos dos. La gran pregunta es que uno capaz de estar pensando, profe, ¿el lunes es feriado o no es feriada? O sea, pues, como yo les dije antes, el lunes es uno. Entonces, nos toca la vacunación. ¿Les toca la vacunación? Ah, sí, dijeron, el dos de noviembre. Ah, entonces tienen que ir a vacunarse de urgencia. Les voy a buscar esa información. Profesor, pero cuando nos vacunemos, cuando nos vacunemos, vamos a tomar una semana de descanso. Ah, sí, no voy a poder escribir. Sí, profesor, yo también estoy en el parque de la verdad, es a ti, es a profesor. Sí, no voy a poder escribir, pero en la derecha todavía no voy a poder escribir. Como menos un mes. Un mes, profesor. No, se termina el mes. Se pasaron de hábiles, ¿ah? Se pasaron de hábiles. En la derecha, ¿se van a vacunar? No, no, muchachos, cuando se vacunan, se vacunan en el lado que no dominas, ¿no? Y si soy zurda, profesor. Sí, profesor, eso es lo que yo decía. Un mes, un mes, un mes. ¿Para qué tracabas? Que hable, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si tú eres zurdo, te tienen que vacunar en el brazo derecho. Y si tú eres diestro, te vacunan en el brazo izquierdo. Siempre en el brazo izquierdo. Yo soy zurda. O sea, no es que sí o sí te vacunan en el derecho o sí o sí en el izquierdo. No, te van a vacunar en el lado que tú no usas. En tu mano no dominante. En tu brazo no dominante. Porque si no, te estarían utilizando brazos durante un día. Y ahí sí me dirías, profesor, estoy mal. No, no puedo escribir. Pero no. Entonces, cuando... ¿Me ocupa si te van los síntomas? No les van a dar muchos síntomas. A muchos descansarán en los dos. No, no le la cabeza. No, no le la cabeza. No, no le la cabeza. Ajá, es una chocada, profesor. No, 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 no. Es una chocada, profesor. Ustedes se vacunan con la Pfizer. Basta un día de descanso. Si les vacunan en dos, que voy a investigar en full. A ver, vamos a leer las noticias juntos. Después de un tiempo vamos a leer noticias. Entonces, vamos a estar tirados en la cámara. Profesor, ¿y el primero, ¿no? ¿No va a haber clases? Vamos a ver, dice. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció que el próximo martes 2 de noviembre, martes que viene, inicia el proceso de vacunación a los adolescentes de rango entre 12 y 17 y que se desarrollará de forma simultánea en todo el país. No obstante, recordó que en una región de mi territorio ya sé como estoy mencionando, es el grupo etario. Vamos, empezamos por debajo de los 18. Ah, entonces ya se pueden vacunar. Ajá. Pero es una, lo que no sé es, van y se vacunan y ya está, o es que hay un orden. Bueno, ¿cómo haríamos eso? Bueno, que me hayan dicho eso porque para consultar con el director hoy en día cómo se va a manejar, ¿ah? Profesor, creo que el presidente... Pero dijo justamente el día de los muertos. Profesor, pero creo que el presidente dio feriado el martes 2. Ah, pero ojo, una cosa es feriado, pero siempre tienen que leer las letras chiquitas, eso es lo que siempre tengo que decirles. Pero es recuperable. Es un feriado recuperable para el sector público. Es decir, tú trabajas en el ministerio, tienes tu día feriado, pero lo recuperas después. Entonces, ¿qué es? Si trabajas en el apuesto estatal, también, ¿no? Pero nosotros no somos públicos, muchachos. Somos privados. Bueno, ya, si hay una novedad, les comento mañana, ¿no? Sobre el tema de la vacunación, sobre el tema del primero de noviembre, ya les comento mañana. Bueno, hoy en reunión de docentes preguntaré esos temas que me están haciendo alcanzar y ya mañana les doy una respuesta en física, ¿no? Ahí les digo, si el lunes es feriado, pues también, ¿qué pasará con la vacunación y todo eso, no? Por eso sí, ¿no? Si el 2 comienza la vacunación, sería bueno encomendable que el 2 esté vacunando. Y repito, cuando te vacunen, dile a la señorita, señorita, yo soy diestro, ¿no? Ah, ya, te voy a decir, no, no hay problema, joven. Pero, profesor, y si es que... No, profesor, mi mamá era diestra y lo vacunaron a la derecha. Porque no ha dicho, siempre ustedes tienen que hablar. Sí, deja, profesor, no fui con mi mamá. No, eso es lo que siempre preguntan. A mí yo me he vacunado tanto muchachos, a mí me van a vender el avión. Entonces, cuando tú vas a ir y te preguntan, ¿cuál es su brazo dominante? El derecho le dices. El más dominante que va a pasar en el izquierdo. No, pero sí, profesor, y si me da fiebre y no puedo ponerme en el brazo. Sí, profesor, se los para el brazo, se los para el liso. No, sí, profesor. ¿Vos le dices? Menos una semana. Profesor, una semana, un mes. No, la cosa es que a algunos les da fiebre eso. No, profesor, esto me ha tirado a su cama, profesor. Profesor, pero, pero, a ver, si hay clases, no dejes copiar mucho. Vamos a ver. Antes, durante y después ya. Anótalo si quieres, ¿no? En el antes tienes que ubicar dónde te vas a vacunar. Ubicas, planificas a qué hora vas a ir a vacunarte. Yo te recomiendo ir a vacunarte temprano, para que no encuentres colas, para que encuentres dosis. Durante, asegúrate de dos cosas. Uno, que te vacune en el brazo que tú no usas. Tú le dices, señorita, yo soy diestro, me vacuna en el brazo izquierdo, por favor, ¿no? O, señorita, yo soy zurda, ¿no? Me vacuna en el brazo derecho, por favor. Y ella tiene que hacerte caso. No es que te vacuna donde le da la gana. No, no, no. Ella te vacuna donde tú le indicas, en derecho o izquierdo. Si no, te ha chorido. Pero señorita, en el derecho, ¿no? Y te impone, te empoderas. Ahora, ¿qué puede pasar después? Pues puede dar un cuadro de somnolencia, ¿no? Te puede dar como sueño, dolor de cabeza, malestar generalizado, dolor del cuerpo. Obviamente te duele el brazo. Eso a lo mucho te durará un día o dos. Ok, entonces, a lo mucho... Ya, tres días de descanso, máximo. ¿Cómo que tres días? Profesor, los cuerpos todos los cuerpos de reacción. Profesor, ¿y con qué máquina nos van a vacunar a los...? ¿Qué exagerado? ¿Qué pasa si nos van a vacunar a nosotros? Diferentes cuerpos, profesor. Somos diferentes organismos. Si nos chocan... Eso, profesor. Un mes de descanso, profesor. Ahora son diferentes organismos. Y nada, pues, le digo, ¿no? Entonces, si se te complica solamente un paracetamol... Eso es cierto, que somos diferentes organismos. Ah, por eso. Ya que se complica, pues, ya... Igual, desde tu camita, pues, no descansar, y nos vas a escuchar de clase, ¿no? Profesor, no, 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 no. El problema es que tienes que copiar. Si vemos que la mayoría está convaleciente, que no puede mover un brazo porque ya se quiebra como si fueran vidrios... Ya saben, todos dirán que le duele el brazo. Ya saben, avisados, un comunicador brujo. Por eso, pues, si queda la mayoría... Ah, si me muero ya. Si la mayoría queda con las consecuencias, ya, pues, en ese caso, yo, para el estilo, ¿no? Haremos, pues, ya la primera operación. ¿Vacuar un fin de semana, ya en todo caso? De preferencia sería así, ¿no? Un vagón es un viernes, o sea, pero ya veremos qué es lo que pide el director, qué es lo que nos recomienda para comunicarse. Un viernes terminando. No, mejor está. Yo digo que no va a haber feriado porque te has vacunado, o sea, no, es que fue una semana de descanso hasta que me recupero, un mes, profe, para que me terminen de pasar los días. ¡Oh! Eso te digo que no va a haber... ¿Y con qué vacuna nos van a vacunar? Si no me equivoco, ustedes son con la Pfizer. Con la Pfizer, profesor. Sí, profesor, con la Pfizer. ¿Por qué la Pfizer? Porque es la única que tiene estudios en chicos menores, ¿no? Los demás no tienen estudios. La Sinopharm, la AstraZeneca, no tienen, pues, estudios en menores. La única que es la Pfizer. Entonces, ¿van a recibir una vacuna de calidad? La Pfizer. Mejor que la mía. A mí me dieron Sinopharm. No, son las cualidades. Ese por usted. No, profesor, pero hay algunas personas que se han esperado, porque algunas personas, o sea, dijeron que de tal edad había solamente Sinopharm, y algunas personas se querían vacunar con la Pfizer y no se han vacunado por esperar a que salga la Pfizer para ellos. Bueno, no se han hecho y les esperan, pero... Bueno, profesor, lo recomendable es que se va a vacunar. No, lo recomendable es vacunarte apenas puedas, no esperar. Lo que esperas, el virus no te espera. No es que como que el virus dice, ah, no, se va a vacunar en diciembre, no voy a esperar hasta decir un infectado. Pero debe ser lo mismo. Ahora, en el tema de la aguja, la aguja es como la de diciembre, ¿no? Si alguna vez te han sacado sangre o te han vacunado, la aguja es igual. No, no es que cambie la aguja. Ahora, recomendaciones, eso sí, asegúrate que te vacune, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero? Como vas a ir con tu mamá, pues asegúrate que, pues... Si es posible que te graben cuando te están vacunando para verificar que te inyectan el líquido, ¿ya? Porque si no, de ahí vas a estar en un limbo. ¿Me inyectaron? ¿No me inyectaron? Yo no lo vi. Tú lo viste, mamá, porque yo no lo vi. Entonces, para asegurarte eso, que te graben cuando te están vacunando, ¿no? Entonces, ahí queda la evidencia. Si, en efecto de la vacunada, se ha rociado todo, está dentro de su organismo. Porque ahí te queda la duda, y es una duda fea, ¿no? Porque lo dicen por experiencia, no sé. Digo por experiencia, ¿no? En mi primera dosis... En mi primera dosis yo sí miré cuando me he vacunado y pues tenía la seguridad del mundo, ¿no? Y en la segunda dosis no tenía la seguridad porque no miré. Y después de un tiempo no me dolía, no sentía nada en mi brazo. Y yo dije, ¿me vacunaron o no me vacunaron? Porque no sentía nada. No me dolía la cabeza, no me dolía mi brazo, mi brazo lo levaba en todo normal. La segunda dosis es más fuerte. No sé si es más fuerte o no, pero yo no sentí nada. Ya en la tarde... En la tarde sí ya sentí los efectos, ¿no? Ya me dio más... A mí me chocó con sueño. Es lo único que a mí me dio, me dio sueño. No sufrí nada de lo que viene a ser, pues, la fiebre, que el dolor de cabeza intenso. Yo no. A mis amigos con los que fui a vacunarme, sí. Les dolía la cabeza, todo eso. Pero a mí no. Como dicen ustedes, depende de los cuerpos, ¿no? Pero, obviamente, los efectos no duran una semana. Me van a doler la mano. O sea, quién sabe, de repente, es una semana, depende de eso, hasta un año. Profe, si me duelen los dedos... No, no puede ser. Ya tampoco. No estaré así, profesora. No, no puede ser. Y hablando de comentado, es interesante. Vamos a aprovechar que aún tienen sus brazos funcionales y aún no están con la sonolencia. Vamos a copiar todo lo posible. No, no, profesor, ¿por qué todo? Anotamos el siguiente, vamos al siguiente aspecto. La reproducción asexual. Los organismos en general necesitan, pues, reproducirse para que la especie no se extinga, ¿no? Para lo cual hay dos tipos de reproducción. La reproducción llamada asexual y la reproducción denominada sexual. En el tema de lo que son los poríferos, al porífero se realiza una reproducción por gemación. Importante esa palabra. Si la escribes, obviamente lo vas a escribir, pero también subrayala y resáltala, ¿no? La gemación. ¿Y qué es la gemación? Mira, esta reproducción es muy peculiar. Haz de cuenta que este, pues, es nuestro amigo porífero, nuestra esponja de mar. Ya esta esponja de mar como que le crece un bulto, ¿no? Ese bultito, de cierta manera, es como su bebé. Como que si fuera su guaguita, ¿no? Entonces, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Llega un tamaño y ¡plum! Se suelta. Y, pues, eso que se suelta cae cerca a lo que es el porífero y empieza a crecer. Entonces, de esta manera se da la reproducción por gemación, ¿no? Empieza a salir un bultito llamada yema. Y esa yema crece, 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 siempre pregado a su progenitor y luego ¡plum! Sale, ¿no? Entonces, como nos dice aquí, la esponja desarrolla unas protuberancias, ¿qué es esto? Que dan origen a un nuevo individuo. Llegado el momento, como señala, el nuevo ser se separa de la esponja progenitora progenitora y, plan, saltan y nacen. Y ahí surge nuestra nueva esponja. Tal cual. Ahora, ¿te imaginas que tu reproducción también fuera de esta manera? Estarías un día tranquilo y de repente ves que en tu brazo surge una persona, ¿no? Una persona chiquitita. Y va creciendo y creciendo y creciendo hasta que ¡pum! sale de tu brazo. ¿Sería perturbador? Yo creo que sí. Pero es así la gemación, ¿no? Crece una protuberancia, un bulto y de ese bulto, plan, se genera un nuevo animal. Ahora, enfatizar que este tipo de reproducción solamente se da en animales simples, en animales primitivos. Animales complejos, como ya vienen a ser aves, como vienen a ser mamíferos, no tienen este tipo de reproducción. Solamente los que son del tipo primitivos o demasiado sencillos. Profesor, solo se copian. Sí, solo se copian. No hay dibujito en esta parte. O sí. No, no, no. Tú ven. Yo... No hay que continuar a recuperar más costos. 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 ya cuando les vacunen ahí sí van a decir no, profe, mi brazo no lo... cuando les vacunen ahí sí van a decir profe, mi brazo no lo sigue profesor, pero yo creía que iba a ser por partes, supongamos que 17 hasta 15 y de ahí ya iban a ir bajando y no lo hicieron de un solo bloque yo también pensé lo mismo, realmente, que iba a ser por bloques pero no, el ministro dijo no, todos a la vez cosas muy políticas ¿quién ha sentido esos políticos? los de 11, 10 esas edades van a tener que esperar todavía hasta que los de 12 para arriba se vacunen ah, eso sí todos tienen 12, ¿no? o tienen 11 nosotros también no pudimos vacunarnos ¿y tienen 13 algunos? ¡ala! yo tengo 3 ah, están 12, 13 dale la edad no te dale la edad primer año 12 ¿cuántos años tiene que estar en primer año? a ver yo tenía 11 10 ¿qué? 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 en su primer año tenía 10 ¿y por qué, profesor? ¿no hizo inicial o cómo? no es que en mis tiempos mientras van anotando la otra parte ya pues no te vas a pasar no te vas a hacer la nueva regla de esta solamente copian los dos los tres ay, espera, espera no cito pero entonces el cual eso lo terminó joven copia en la primera copia en la primera y el dibujito no, el dibujito no solamente lo primero ya mientras voy comentando en mi caso yo inicié mi primaria antes pues, ¿no? claro yo inicié mi primaria en el 2000 cuando tenía pues cuando tenía básicamente a ver 15 ah, subir ahí yo se me escó claro, ¿cómo? yo decriminalo 17 es que en mis tiempos se podía iniciar antes no la primaria pero ya aparte del 2001 o 2002 para iniciar primaria tenías que tener sí o sí seis años ¿no? y esa es por eso la razón de que ustedes tienen 12 yo sí podía iniciar antes la primaria y es por eso que yo acabé antes ¿no? y profesor y que de ahí ya se fue y estaba estudiando en la universidad y nada normal claro sí, sí normal normalísimo y ya ¿cuántos años terminó su carrera? a ver en el 2017 tenía básicamente 22 a los 22 ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene? ahorita tengo ahorita tengo a ver el término regular 21 22 26 no 26 ah, te he visto juve sí, bueno ya los 20 aunque en diciembre cumplo ya 27 ¿no? pero aparte dice es la ventaja de nacer también a fin de año prácticamente sí bien entonces vamos a comentar esto de reproducción sexual ya hemos visto que una forma en la que se reproducen los poríferos es como ese bulto ¿no? ese bultito que sale ahora lo siguiente a tomar en cuenta es que son hermafroditas insuficientes ¿qué significa la palabra hermafrodita? hermafrodita significa que puede fabricar espermatozoides y puede fabricar óvulos en nuestro caso los óvulos son fabricados por las señoritas y los espermatozoides por los baroncitos pero hay animales como vienen a ser los poríferos que una misma especie un mismo organismo puede fabricar los dos tanto lo que es espermatozoides como lo que viene a ser óvulos ahora ¿cómo es que funciona esto? pues veamos en lo que es el porífero el porífero libera sus espermatozoides al agua y el óvulo también se libera pues de cierta manera al agua y estos pues se fecundan y forman una nueva esponja y esta esponja crece entonces hay dos maneras en que un porífero se va a reproducir ¿no? mediante óvulos y espermatozoides que es lo más normal y mediante lo que viene a ser la gemación ¿no? la parte de aquí ni te imaginas cuál va a ser la tarea de hoy día la siguiente clases las clases no lo copian porque hasta que lo copies me llega a la medianoche gracias las clases que tenemos dentro de los poríferos son las siguientes abstentos hay cuatro tipos de poríferos no se copian los cuatro tipos son la calcárea la hexatinélidas las demosponjas y la esqueroesponja estas calcáreas como dice tienen espículas de carbonato y calcio y aquí otros tipos de ejemplos vamos a ir conociéndolos esto por ejemplo viene a ser la calcárea ¿no? puedes apreciar la imagen esto que es más o menos durito ¿no? es como si fuera pues una suerte de tiza míralo así luego acá tienen la hexatinélidas esto no es plástico no, no, no es una esponja de mar es un animal es un animal lo que viene a ser ya las demosponjas las encontramos aquí parece una planta pero no lo es es un animal quizás son las escleroesponjas a las que vemos ¿no? entonces hay variedades pues de esponjitas de mar que todas parecen como si fueran tubos pues sí ¿no? justamente porque su forma su estructura básica de este grupo pasemos ahora a los midarios nuevos subtítulos si pueden ponerlo así midarios otro tema sí, sí es otro temita esto era prolíferos ahora pasamos a midarios los midarios también llamados selenderios tienen las siguientes características que vas a ir anotando espere, espere ¿cómo se escribía? midarios con c c-n-i-d-a-r-i-o-s midarios o en inglés ¿no? sí c-n-i-d-a-r-i-o-s es ahí está de oxidado yo con mi inglés ¿no? porque no es tomar clases vamos a ser inmunidad ¿cómo es? entonces la característica de los invertebrados de los midarios ¿no? número uno son invertebrados ¿qué quiere decir eso? no tienen huesos ¿no? estos animales como son muy básicos muy primitivos tampoco poseen huesos las esponjas tampoco lo tenían siguiente aspecto son acuáticos la mayoría por no decir todos estos se encuentran viviendo en el agua ¿por qué los animales primitivos que vamos analizando son acuáticos? porque la vida se inicia en los mares recuérdalo siempre ¿dónde inició la vida? en los mares no en tierra firme en los mares ¿por qué son depredadores? ¿qué quiere decir que son depredadores? que cazan que van a cazar a otros animales que pueden ser pues animales microscópicos o uno de un tamaño normal por otra parte son sésiles ¿qué quiere decir sésiles? que son pues pólipos ¿y qué quiere decir pólipos? que pues prácticamente están en quitecito es como tú durante toda tu clase virtual estás sentado en tu sillita todo el día no te mueves de ahí ya estás en una fase sésiles ahora si ya te movilizas ya te mueves ya es otra cosa entonces animales sésiles son animales que no se mueven de su espacio y no porque no quieran sino porque no pueden ¿no? pero no tienen patas no tienen aletas no tienen una estructura para poder moverse esa es una fase de su vida ¿no? ya en otra fase de su vida pueden tener vida libre como las medusas ya veremos que las medusas son animales muy interesantes ¿no? por otro lado tenemos que presentar tentáculos ¿no? si bien es cierto esos tentáculos en algunos casos le sirven para moverse en la mayoría de casos sirven para cazar ¿no? entonces un nidario va a utilizar siempre estos tentáculos para poder cazar el siguiente aspecto es que tiene en la fase de pólipo un exoesqueleto calcáreo es decir que cuando están quietecitos no son cuerpos blandos ¿no? son más o menos duritos tú lo tocas como si fuera una suerte de piedrita ¿no? ¿por qué? porque ese es su exoesqueleto ¿y por qué tienen un exoesqueleto con los sol? porque tienen que protegerse tienen que pues estar firmes para poder existir o subsistir bien ahí lo tienes vas anotándolo eso algunas de las características pues podemos ir citando de los nidarios tentáculos depredadores acuáticos invertebrados de vida cécil y vida libre y entre otras cosas que iremos utilizando ya en breve trate de copiar rápidamente ya estamos cuarto de mes ya deberías tener mayor velocidad con tu escritura ¿no? ya cuando estés en segundos no va a haber piedad ahí sí también tienes que copiar más rápido ¿no? sí, sí, sí ya en segundos no habrás excusa de profe no, escribo lento no, no pero profe es que hemos escribido lento por el lápiz por el lápiz escriban con lapicero no habría problemas no, sí pero aún tenemos que acostumbrarnos porque recién este año hemos empezado a escribir con lapicero bueno no se equivocamos vamos a manchar todo con likipay siempre buscan una excusa interesante ¿no? sí, profesor solo porque están en primera les admito sus excusas porque recuerden que a la larga la vida no es llenarse de excusas la vida es soluciones muchachos siempre cuando ustedes tienen un problema no busques excusas busca soluciones ¿ok? soluciones igual cuando quieres buscar culpables no busques culpables busca soluciones trata de interiorizar eso ¿no? lo que importa no son excusas no son culpables lo que importa son soluciones que nada hacemos teniendo excusas ¿qué la verdad es como una cosa? nada lo que tienes que hacer es buscar soluciones siempre que entregaste tarde tu trabajo ya pues busca la solución que algún proyecto y aún lo investigas busca la solución no la excusa no, profe mi perrito se murió ayer lo estaba enterrando por eso no he hecho la tarea yo soluciones ¿qué solución me planteas tú? no que profe no tenía internet ayer no yo no quiero tu curso quiero ¿qué solución quieres? ¿qué solución quieres plantear? eso es lo que importa las soluciones un mundo lleno de excusas no llega a nada pero un mundo lleno de soluciones se logra mucho pasemos a ver el siguiente aspecto ya es tiempo moderado ¿hay más características? claro que sí ahora como notarás esto que tenemos aquí es un animal pues pequeño se llama hidra son las famosas hidres otro familiar de las hidras viene a ser aquí la medusa que como puedes apreciar también tiene tentáculos características extra que vas anotando tiene simetría radial posee dos capas de tejido que viene a ser la epidermis que recubre su cuerpo y la gastrodermis que está en su interior esto que está como si fuera espuma es parte también de la medusa y su estructura pues gástrica y posee una cavidad corporal llamada celenterón subraya o también resalta cuando escriba celenterón es una palabra clave para este film a los lidarios también se le puede llamar celenterio lidario o celenterio viene a ser lo mismo para nuestros filhos y por qué se le llama celenterio porque justamente tienen celenterón y eso que es ya lo veremos más adelante por lo pronto posee simetría radial luego nos dicen posee dos campos de tejido epidermis y gastrodermis y posee una cavidad llamada celentero la cual resaltas subrayas para que no te olvides de esa palabra clave en los celenterios y los lidarios mientras comentar que las medusas varían mucho en su tamaño no vayas a pensar que las medusas siempre son chiquitas no hay medusas que son más o menos un tamaño mediano incluso hay medusas que son del tamaño de un humano incluso un poco más grandes no todas las medusas son pequeñitas hay medusas que son grandes de grandes algunas son muy peligrosas para nosotros nos pueden matar con tan solo tocarlas hay otras que pues a lo mucho no más te causan una picazón hay de todo tipo hay variedad y estas medusas en algunas ocasiones son consideradas plagas para que un animal sea considerado plaga recuerda que tiene que hacer mucho perjuicio al ambiente o mucho perjuicio a recursos naturales como el caso que comentábamos en las langostas que te mostraba que comien los cultivos y todo eso lo mismo puede pasar con las medusas pueden llegar a ser consideradas como plagas bien entonces últimos segundos antes de pasar a la siguiente parte acerca de los porríferos nidositos esto no lo vas a copiar solamente lo vamos a comentar mira una estructura básica y general para lo que viene a ser ahora que lo piso si tienes que copiar más que todo esto de acá la primera la primera línea la demás no porque no te molen mucho lo primero entonces acá nos dicen los nidositos son células exclusivas del filo nidario solamente las medusas solamente las hidras tienen a lo que viene a ser el nidosito tú no lo tienes tu perro tampoco tu cuy tampoco mucho menos tu tu gaya solamente lo que son las medusas tienen un nidosito y que es un nidosito pues un nidosito es esta estructura que estás viendo aquí en la cual hay como una suerte de resorte y está unido a este resorte una suerte de púa entonces que es lo que hace este nidosito esta célula tan peculiar pues cuando cuando se detecta una presa el tentáculo se va a enroscar en la presa y en todo lo que es su tentáculo van a lanzarse estos nidositos varias púas ¿no? es como por ejemplo tú tienes una soga la lanzas y de cada parte de la soga van saliendo estas púas ¿no? y eso pues hace que la presa quede atrapada y bien sujetada porque no tiene dedos ¿no? tiene nada más estos tentáculos y en cada uno de estos tentáculos aparte de liberar estas púas pues va a también liberar veneno una sustancia tóxica que va a inmovilizar a su presa o matar a su presa de esa manera pues van a cazar estos animales ¿no? van a usar sus tentáculos con eso van a fijarse a su presa van a atraparla y la van a envenenar ¿qué pasa? si tú tocas eso pues te va a pasar lo mismo pones tu manito con la mal agua con la medusa y te picó y te picó todo su tentáculo porque en todo el tentáculo está presente no solamente en la punta a lo largo de todo el tentáculo bueno no recuerdo si como ustedes vimos el video de cuando una anemona se comía un pez ¿vimos una vez? no vimos no recuerdo sí sí ¿verdad? lo vamos a volver a recordar porque pues en este tema cabe te vamos a ver a la anemona que se come un pez vamos a pasar por aquí solo anotaba en la primera línea ven checamos acá compartimos sonido si alguno sabe francés mal verán entender si no pues igual vamos a explicar ahí tenemos lo que es una anemona de mar que también es unidadio una característica puntual de estos animales es la presencia de estos tentáculos ces tentacules sont recouverts de millions de capsules spéciales appelées nématocystes bueno si sabes francés ahí nos ha dicho que pues estos anemones tienen un nématocyste no a l'intérieur des capsules se trouvent des filaments remplis de poisons mortels quand l'anemone de mar libère ces projectiles ces derniers sont propulsés à la vitesse d'une balle de revolver ahí lo que nos ha dicho el francés es que pues estos nématocystos como te digo tienen en su interior unas púas que las puede lanzar como un proyectil cuando va a enroscar la supréza ils transpercent leur cible et lui injecte des toxines paralysantes y además nos cuenta que esas púas tienen toxines paralysantes pour que l'anémone de mer attaque il faut au préalable que ces tentacules aient été touchés c'est pourquoi la proie doit venir à proximité de l'animal l'apparence végétale de l'anémone de mer dissimule parfaitement ses intentions particulièrement mortelles se tenant silencieusement à l'affût l'anémone de mer attend sa proie pour le gobi le moindre moment d'inattention peut-être fatal l'anémone cuando el pez estaba mirando alrededor de la némona la némona ni enterrada que había un pez pero cuando el pez cometió el error de tocar un tentaculo toda la némona se puso en posición de ataque y se la comió le pez faisant entrer de force le poisson dans sa bouche l'anémone de mer va le dévorer à l'aide des instruments conçus par ses aïeux le gobi est lentement digéré vivant pendant plus d'un demi milliard d'années les cnidaires ont perfectionné et adapté leurs nématocystes y esos son los nematocystos estructuras únicas que tienen los nidarios entonces algo más que señalar ahí antes que se me vaya se me fue ya confío lo recuerdo después entonces nidocitos estructuras clásicas con lo que es el nematocystos para lo que es los nidarios bien pasamos a la siguiente la digestión en la digestión vamos a recuperar lo siguiente nos dice su presa entra en su orificio de boca en este caso al igual que los poríferos lo que vienen a ser los nidarios solo tienen un orificio de entrada y el mismo orificio es el de salida entonces en el video que hemos visto el pez que fue capturado por los tentáculos rápidamente es introducido a lo que es su boca y entra a esta estructura llamada celenterón que va a entrar a ese lado al celenterón y con ello nosotros tenemos lo siguiente que va a ser no solo todo entra a lo que vienen a ser estos dos esos dos nos quedan los demás no interesa mucho por ahora pero dice su presa entra en su orificio en boca y el alimento pasa al celenterón entonces el celenterón es como su estómago pero de lo que viene a ser el nidario o celenterio ya en el celenterón se va a liberar pues algunos jugos algunas enzimas que se va a encargar pues de digestionar a lo que viene a ser su presa ahora algo que nos decía en el propio video era algo perturbador mira cuando el pez es atrapado por la rímoda no muere se queda mucho inmovilizado o sea el pez cuando ingresa adentro del cuerpo de este de este animal todavía está vivo y pues básicamente va a ser comido vivo perturbador un poco quizás es como si tú pues de repente comeras un pollo bróster pero el pollo sigue vivo algo así algo así o te comes tu ceviche de pescado o tu sudado de pescado y el pez todavía está ahí sería un poco raro pero así pues más o menos comen estos animales y una vez que ya se alimentaron una vez que ya sacaron los nutrientes de su presa el celenterón expulsa a lo que viene a ser sus desechos por la boca y sale otra vez por ahí solo tienen un solo orificio lo mismo pasa con una medusa la medusa ya es la fase móvil de lo que vienen a ser estos animales y de igual manera las presas que capturan con sus tentáculos pasan al interior de su cuerpo a su celenterón también donde ahí se encargará de ser digerido esta estructura entonces celenterón la estructura especial de los mirarios o sedenteros ejemplos por excelencia ya venimos citando varios anémonas medusas y las hidras las hidras son solamente dos ¿eso le haría algo a nosotros? lo que nos puede hacer a nosotros es lo siguiente si te encuentras tú con una medusa que pues es más chiquita que tú a lo mucho lo que te puede hacer es una picazón en el brazo pero si es una especie un poco más tóxica esa picazón puede generar un envenenamiento fuerte y podría matarla pero tiene que ser como digo una especie muy tóxica que serían bien piña para encontrarte con una especie así por lo general cuando tú vas a la playa y te encuentras con estas medusas son medusas que a lo mucho te generan una picazón un ardor no hay muchos casos en que lleguen a la muerte pero ya si entran mar adentro van a encontrar especies más exóticas y especies pues más tóxicas ahora si es que el abeluzo ¿cuál puede no escuchar bien en franco repito su pregunta? y el otro la ribita la ribita igual estos son más pequeños incluso las hídras y anémonas son muy pequeñas el que hemos visto en el video es una anémona pues gigante básicamente porque son más pequeñitas pero igual nos puede causar una picazón de igual manera especies tóxicas tóxicas también hay muy pocas ¿no? o sea para nuestro tamaño es muy complicado matarnos con el veneno de estos animales ¿no? pero si es muy tóxico a veces nos puede matar pasemos ahora hacia el siguiente la respiración la respiración de estos animales pues es muy diferente a la nuestra ¿no? vas anotando a casi los dos cuadros los dos párrafos y nos dice el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2 a eso se refiere se da directamente entre el medio acuático y sus células esto se parece mucho a los poríferos o sea ¿qué es lo que pasa aquí? el oxígeno del agua ingresa al interior del cuerpo de la medusa y pasa a todas sus células y luego el CO2 se libera al agua de forma directa es por eso que se le llama a este tipo de respiración respiración directa y ese intercambio se da por el fenómeno llamado difusión gaseosa ¿ok? re sencillo ¿no? no requieren tener pulmones no requieren de bráqueas no requieren de tráqueas no solamente necesitan estar en el agua mientras este animal esté en el agua el oxígeno del agua podrá pasar a la medusa y la medusa liberará su CO2 al agua esto también pasa con las higas y también pasa con las anéboles es su manera pues de poder vivir los animales o sea básicamente es como si respiraran por su piel pero como no tienen una piel propiamente dicha decimos que respira directamente del agua que es muy diferente a lo que es un pez ya cuando veamos peces veremos como respira un pez y porque los peces se ahogan cuando están en el agua a que se debe por lo pronto intercambio gaseoso se da directamente entre el medio acuático y sus células un nombre que se le pueda dar a las medusas viene a ser también mal agua mal agua o medusa son sinónimos te pica yo estoy honesto que si te pica la mal agua como que te comienza a arder todo donde te pica genera una picazón no muy agradable no muy agradable igual si es que pisaran una una lémola también les generaría un ardor una picazón es normal pero al cabo un tiempo eso ya se va o se disipa repito porque somos animales más o menos medianos no somos tan chiquitos profesora ¿y qué días para asentarte de eso que te picó que te arde? lavarse la zona echarse abundante agua para que pues se disuelva más o menos el veneno y pues rápidamente pase sus efectos y obviamente también reposar reposar pasemos ahora al siguiente aspecto intercambio se da por difusión gaseosa nótese que es un montón de teoría ya te imaginarás lo difícil que va a estar ese examen de bibliología de este trimestre lee constantemente porque hay un montón de notaciones antes de ir a la siguiente zona vamos a tomar pues la asistencia del día somos siete unos ocho almas y estamos con Xiomara Yare Karime creo que no está no, no está Karime está Juana Kiara Jairo que ya no está Fabricio si está Catriona también y Franco Franco ahí está hacemos una selección retornamos y vas apuntando a circulación vas copiando en lo que yo termino de enviar esto por el grupo Bien la circulación también se va copiando se anota sí, sí, sí y nos dicen las contracciones y dilataciones del cementerón permiten el ingreso de agua con nutrientes desde el medio y la eliminación de desechos entonces como su estómago vamos a decirle así de los nidarios que está en movimiento eso es más que suficiente para que circule los nutrientes por su cuerpo es decir estos animales no tienen corazón ok no tienen corazón no la necesitan tampoco tienen arterias tampoco tienen venas solamente tienen ahí su cuerpo más o menos vamos a decir acuoso en el cuerpo se disuelven sus nutrientes y estos se van a movilizar gracias a que la medusa se mueve o gracias a lo que viene a ser su bolsita interna se moviliza entonces animales sin corazón la medusa la medusa y ahí vas viendo cómo se mueve la medusa rápidamente me vas a anotar de apuntar y después pasamos hacia el siguiente aspecto 12 y cuarto el día se nos va otra vez eso sin pensar le voy a sacar las clases y sacan la vida falta no falta hasta de la navidad tienen todavía mucho camino por recorrer profesor pero con la exposición que ha dejado bimestral de ayer no hay otra exposición que hacer aparte de ese que va a dejar capaz sí depende si todos hacen un buen trabajo pues sería suficiente pero si hay una parte o una mayoría que ha hecho un trabajo más o menos muy bajito tendría que hacer otro video más para que suban nota porque este mes pues todos tienen que ir bien ¿Puedes subir nota? Bueno para el examen lo que suba nota es con sus con sus tareas y bueno las tareas es lo que va a sumar nota en lo que vienen a ser los exámenes con eso subes nota ahora si no haces tarea en vez de subir te bajas pero esto no deja mucha tarea no dejo pero si dejo una, dos, tres por ahí tres, cuatro ajá a ver con esas tareas con los apuntes con eso también con eso de la semana pasada la tarea era dibujar y no todos han dibujado entonces ya preocupante de esta semana hay una tarea virtual que está en el en cubicol del día lunes que no todos han terminado también y hoy día hay otra tarea cada semana va a haber alguna actividad pequeña ya volverán los videos ¿solo una? una, dos tres, cuatro depende de la semana hay variedad hay variedad si les expliqué a ustedes el criterio de calificación ¿no? o no les expliqué no recuerdo sí, creo sí, pero yo lo recuerdo muy bien vamos a andar con cantos en el criterio de calificación porque la unidad nunca me dijo el profe que me iba a jalar ahora recuerden que este es el más importante de todos si jalas este es como si jalaras el año para que quede clara la situación ¿por qué el último sacas puro mal ya se vio fue en vano lo que hiciste? perjudica perjudica lo demás es porque este tema es muy importante por eso le estoy diciendo échale ganas échale ganas es como es como una carrera chicos ¿no? es como si todas estas olimpiadas tú has visto que al inicio la gente pues es rápida los primeros 50 metros va primero 70 metros va primero pero si cuando llega a la meta se relajó ¿qué pasa? lo traspasan y lo vencen para ponerlo vamos a poner un video en cuestión entonces yo busco el video vas anotando la otra parte sistema nervioso apunta más que todo no acabas de apuntar el primero y el último no todo primero y el último esos dos aspectos vamos antes no así pues vamos Gracias. 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 Profesor, y por aquí ya no hacemos quizás. Pronto le doy las quizás pronto, pronto. Solo que... Gracias. Vamos a hacer un video corto para que quede claro la importancia de finalizar bien las cosas. Como comentaba Franco, puede ser que nosotros hayamos iniciado el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, todo genial. AD, AD, AD. Y el último trimestre es, bueno, voy a descansar, voy a relajarme. Vamos a ver este video para tener la idea. Haz de cuenta que tú eres el chico que está aquí, el chico que está ahí en el círculo rojo, que has llevado ADS todo el año. Hasta va, ya deja de correr, se confía. Dice, ya para qué, si ya gané, ya la carrera es mía. Soy el triunfador, nadie va a pasar. Y de repente, adiós. Perdió. Se confió. Se confió y no pudo hacer nada. Perdió. Tenía una ventaja tremenda. Mira esa ventaja, mira esa ventaja. Y perdió. ¿Sí? No pudo hacer nada. Se lamentó. Lo mismo va a pasar con nosotros, ¿no? Iniciaste bien con tu AD, primero, segundo, tercero. Pero si al final te confías, de nada sirve. Estropeas todo tu trabajo. Y de igual manera, ahora haz de cuenta que tú eres el que no ha participado, no ha hecho nada. Tú eres el de acá. El que iniciaste, pues, mal, ¿no? Aún puedes hacer un comba, ¿no? Y puedes terminar muy bien. Puedes terminar muy bien. Entonces, si tú eres de los que empezó bien, termina bien. Si tú eres de los que empezó mal, pues, igual, puedes terminar bien. Solo échale ganas, échale, pues, esfuerzo. Y para recordarte qué se califica en este curso, está nuestro cuadrito de acá. Indaga, explica y diseña. Todo lo que son tus apuntes de clase, cuaderno y libro, va a lo que es indaga, ¿no? Que a fecha de hoy, lunes, no, jueves 28 del primer año, la mayoría tiene sus apuntes. Siomana, Yeret, Karime, Juana, Chiara, Jairo, Kenia, Catriona y Franco. Están con sus apuntes, continúen así, sigan enviándolos. Entonces, yo los checo y los reviso, no te respondo así, solo te respondo cuando tienes algo que te falta, ¿no? O algún error. Porque si no hasta responderte se me va toda la tarde y son varios celores. Pero siempre los checo. Entonces, sigan así, los que aún no lo han enviado, que ya saben quiénes son porque no lo han nombrado, envíalo, que después se te va a ir. De ahí, pues, se te va a acumular todo. Luego, lo que son tus cuisis que habrán ya la otra semana o reaparecerán, o incluso mañana. Y las tareas van a sumarse con los exámenes y tu proyecto es una nota única. Si no lo haces, considera que vas a ir a verano. Te voy a mandar a verano. Tienes que hacer el trabajo al costo que sea, ¿no? Te doy un buen tiempo para que lo hagas bien. No para que me hagas también cualquier trabajo. Dicho esto, retornamos a nuestras amigas las medusas, los milayos. Y aquí comentábamos que estos animales no tienen, pues, un sistema nervioso como tal muy complejo. No tienen cerebro, ¿no? No hay un cerebro, ¿no? Pero fue un animal sin cerebro. Uy, hay varios, ¿no? Hay varios. Pues, este animal no tiene un cerebro como tal. Lo que sí tiene son protoneuronas, ¿no? Las cuales, pues, de cierta manera, se interrelacionan todas. ¿Qué quiere decir esto, no? Bueno, si, por ejemplo, aquí tú le tocas el tentáculo, ese toque que tú lanzas, se lanza como impulso eléctrico a todo el cuerpo de la medusa. Y, entonces, todo el cuerpo de la medusa actúa en consecuencia. Es lo que sucede con estos animales, ¿no? Tocas uno y, pues, tocas a todo prácticamente. Pero no hay como un centro de control, no hay un pensamiento. Es decir, si tú creas a tu medusa de mascota, tienes a Medi la medusa, pues, Medi la medusa no te va a reconocer, no te va a escuchar, no te va a ver, no se va a acordar de ti. Porque, pues, no tiene un centro de control, no tiene un cerebro, una memoria, ni nada por el estilo. Entonces, ¿es la medusa la mejor mascota? Yo diría que no. Pero, si quieres creer una medusa, no te juzgo. Pasemos ahora a lo siguiente, que viene a ser la reproducción de las medusas. Las medusas son un tema muy complejo, estos animales a la hora de reproducirse. Vamos a partir desde aquí, ¿ya? La medusa, al inicio de su existencia, pues, es como un pólipo. ¿Qué es un pólipo? O sea, básicamente esto, ¿no? Una estructura quieta, que no se mueve, que está césil. Ahora, en esa fase, la medusa va creciendo como pólipo, y luego como pólipo empieza a liberar medusas. Es como si tuvieras una bolsa y vas sacando, igualito para sacar, vas sacando y van saliendo las medusas. Una vez que la medusa ya creció, habrá medusas macho y medusas hembra. Las medusas macho liberarán lo que viene a ser espermatozoide. Las medusas hembra liberarán óvulos. Estos se van a fecundar y formarán, pues, una nueva medusa. Pero esa nueva medusa, en forma de larva, pasará a implantarse en el suelo y aquí crecerá, crecerá, crecerá como pólipo, hasta que cuando esté madura, liberará nuevas medusas. Entonces, aquí tenemos lo que es reproducción sexual, pero aquí tenemos reproducción asexual. Porque de este pólipo crecen y salen varias medusas. Y mientras que de esto, de una fecundación, solo crece uno. Entonces, tenemos reproducción sexual y asexual. A todo este ciclo se le llama el ciclo de estrovilación. ¿Ok? La estrovilación. Que, pues, no la he anotado. Vamos a ponerlo acá. Se me ha olvidado. Vamos a ponerlo acá. Estrovilación. Esto es especial para los animales. Y te estarás preguntando, profe, ¿eso se dibuja? Aún no. Te enfatizo que he dicho, aún no. No te he dicho. Esa tarea, seguro de eso que dijimos. Sí. Es cierto. Bueno, es un de los profesores. Profesor, ¿y se va a decir el arco? ¿Es esta tarea, profesor, el dibujo? Los dibujos. Ya les diré qué van a dibujar más adelante. Algo fácil, profe, el porífero ya fue, de la otra cosa fue difícil. ¿Cómo? Estás a clase. Uno está. Vamos a ver las clases. Las clases de poli, de hidalos que tenemos son tres. No se copian. Solamente esto es para chequear. Las clases de hidalos que tenemos son los hidrosobos, los esifosobos y los antozobos. Los hidrosobos son más que todo lo que vienen a ser las hidras, ¿no? Una hidra chiquilita, son hidrosobos. Los esifosobos va más que nada con las medusas, ¿no? Checa, es una persona y checa que esto es la medusa. Como te dije, hay medusas pequeñitas, pero también hay medusas grandes. Pregunta, ¿tú nadarías al costado de esta medusa o te daría miedito? Miedito. Ahora, ojo que pues con esta protección la medusa no te haría nada, ¿no? Tú puedes tocarla en su tentáculo y nada te pasaría porque estás con tu ropa y todo eso, ¿no? Ya si fuera piel expuesta sería la cosa un poco más peligrosa. Pero imagínate, ¿no? Nadar en el mar y pues nadar junto a una medusa, ¿no? Claro está que la medusa ni te va a ver, ni te va a oír, ¿no? Pero va a estar nadando a su costadita. Nadando con medusas. Y luego los antozos, tenemos ya a las anémonas. Ya las visto como caza este animal. Y a los corales. Pero qué bonitas las piedras. No son piedras, son corales, ¿no? Son corales. Y el coral, pues, es un animal. Es justamente también del tipo antozoso. Entonces, tú póngase tu frutti, ¿no? Tu frutti. Animal con C. Coral, ¿no? Ahí está. Qué culto ese chico que pone coral en animal. Cultura, cultura. Pasamos a lo que viene a ser capítulo 6 del libro. Lo que nos faltaba, el último tema, los remanentes. Abre tu librito, capítulo 6, tercer trimestre. Es lo último que nos queda de ese libro. No lo has botado todavía, ¿no? Espero que no. Entonces, saca tu librito. Saca tu libro. Sácalo ya. O saca tu cuaderno y empieza a dibujar. Saca tu libro. Sácalo ya. Entonces, al capítulo 6. Poríferos inidarios. Vamos a analizar por lo que hemos tocado, ¿no? En fin de un porífero, para recordar. Ahora, recuerda que en esta parte siempre subrayamos algunas palabras clave para que no se te vaya a olvidar. Es un refuerzo lo que hacemos en cuaderno. Entonces, acá nos dice. El nombre porífero hace referencia a los poros. Subraya la palabra poro. Fundamental, ¿no? Porífero, poros. Ejemplo por excelencia, las esponjas. Y ahí tienes la imagen de una esponja donde, pues, tiene sus poritos y ahí va ingresando el agua. Ojo, el agua ingresa por todo el organismo de este animal, ¿no? Ingresa por aquí, por aquí, por aquí. Todo su espacio permite que ingrese el agua. Por eso se le llama esponja. Ahí su nombre, ¿no? No poseen tejidos verdaderos y son acuáticos. Su radio termina acuático, porque no te olvides que son animales que ven en el mar. Y son sésiles. Sésiles que viven fijos a las rocas, ¿no? No vas a ver, pues, una esponja moviéndose de un lado a otro, no. La esponja va a estar quietecilla, quietecilla. Bien. Luego nos comentan. Las esponjas son animales filtradores. ¿Por qué? Porque filtran el agua que ingresa, ¿no? Y con eso, pues, se alimentan. Bien. Algo que señalar también acá vienen a ser los coanocitos. No lo confundas con los midocitos. Nidocito era de los midarios. Coanocito de los poríferos, ¿ah? Subraya el agua. Coanocitos. Y además, lo que se encuentra adentro, lo que sería como, por así decir, su estómago, que no lo es, para que tengas una idea, se llama esponjiocele, ¿no? Entonces, palabras clave que vamos subrayando. Coanocito, célula de lo que vienen a ser los poríferos. Y el esponjiocele, que viene a ser la parte interna de este animal. Seguimos verificando. ¿Qué más nos puede contar? Nos habla acerca de la respiración. Ya lo hemos comentado por simple filtración. La respiración se alimenta por los coanocitos y no posee órganos sensitivos, ¿no? Te recuerdo que estos animales, pues, no tienen cerebro, no tienen neuronas. Son animales extremadamente primitivos. A diferencia de esto, ¿no? Tú sí tienes neuronas, tienes cerebro. Tienes una complejidad que ni te imaginas. Por otra parte, la reproducción, ya lo hemos señalado, es por gemación, ¿no? Gemación o fragmentación. Pero quédate con gemación. Y lo otro es por fecundación, que es la reproducción sexual. Y aquí tenemos, ¿no? A una imagen de las esponjas marinas. Poco raro, pero así son las esponjas de va. Capaz algún día cuando tengas la oportunidad de bucear, pues, puedas conocerlas de cerca. Profe, algún día yo podré bucear, claro, ¿no? Si tú viajas hacia el norte, a lo que es Piura, hay muchos lugares donde se hacen nado con animales, ¿no? Te pagas una cantidad de dinero, te dan un equipo de buceo y puedes, pues, bucear dentro del bar, ¿no? Es una experiencia muy bonita. Obviamente que por eso tienes que... Pero que sepas nadar. Claro, tienen que saber nadar, ¿no? Entonces, recuerda que a lo largo de tu vida tienes que aprender muchas cosas. No todos son números, no todos son nombres, ¿no? También tienes que aprender habilidades motoras, ¿no? Cómo puedes montar tu bicicleta, cómo poder nadar, entre otras cosas. Que nadar es algo muy importante que les va a servir más de una ocasión, ¿no? Como les digo, la experiencia de bucear es una experiencia única. Yo aún no la he vivido, ojalá algún día la logre tener, ¿no? Igual vosotros. Pasamos ahora hacia la siguiente, los nidarios, de manera corta también. Palabras claves aquí, pues, la palabra celentero, ¿no? Recuerda, sinónimo de nidario, celentero. Sinónimo de celentero, pues, nidario. Por otra parte, sobreguemos a los nidocitos y a los nematocitos, ¿no? Que son esas células con arpones. Células únicas, hemos dicho, en los nidarios. Los nidocitos con C y los nematocitos, que es lo mismo. Entonces, aquí tenemos animales también acuáticos, los cuales pueden ser ejemplos claves. La medusa, las anémonas, los corales y la hidra, ¿no? El coral, repito, son esas cosas que parecían piedritas, ¿no? Eso que está ahí, que parece piedra en una pecera, no es piedra. Son corales, son animales. Quiero que queden claros, porque una vez, yo me acuerdo, en un nutifrutis de profesores, yo puse el coral, ¿no? Y los chicos decían, profe, el coral no es animal, ¿no? Faltaba conocimiento, ¿no? Porque el coral sí es un animal. Pero como a esos tiempos no les enseñaba yo biología, no sabía que el coral era un animal, pero lo hice. Pues los corales son animales, ¿no? ¿De qué tipo? Ni daños, ni daños. Y los corales son animales muy peculiares porque sirven de vivienda, ¿no? Los grandes arrecifes de corales en el mundo sirven de viviendas para peces, ¿no? Hay muchos peces que, como a diferencia, bueno, al igual que tú, buscan una casa, ¿no? Y su casa, pues, viene a ser justamente en los arrecifes de corales, ¿no? Cerca a algunas anémulas, cerca a algunas medusas. Si has visto buscando anemo o buscando a dori, pues, habrás verificado que los animales vivan relacionados muchos con estos corales y en islas de anémulas. La reproducción, ya le hemos señalado, es una reproducción un poco, pues, peculiar. Es la reproducción por estrovilación. No sé si está escrita acá. No la han puesto. Pero, bueno, ya lo hemos anotado en cuadro, o lo vas a dibujar incluso más adelante. Luego, las especies. Acá nos habla de algunas especies que ya hemos comentado, ¿no? Que son los hidrosoos, esifozoos y antozoos. Pasamos a lo que viene a ser la siguiente zona. Bueno, acá podemos verlo mucho mejor, ¿no? A los esifozoos tienen, pues, este ciclo vital, ¿no? Un sitio muy, muy peculiar. Ahora, algo interesante con las medusas es que hay medusas que son prácticamente inmortales. ¿Pero qué significa inmortal? Que, pues, en teoría no puede morir. Te explico. Tú naces, creces, llegas a una edad, ponte a los 70 años, y tu cuerpo ya está fallando, ¿no? Ya te empieza a dar dolores de corazón, tu estómago no funciona bien, y te mueres. 80 años y te moriste, ¿no? Por vejez. Eso si es que no te mató la delincuencia, o no te mató el COVID por no vacunarte, ¿no? Pero supongamos que tú eres como una medusa. Si tú eres como una medusa, podrías hacer lo siguiente. Podrías llegar a la edad de los 50 años y empezar a hacer que tu cuerpo se vuelva joven otra vez, hasta llegar a la edad de los 10 años como cuerpo, y luego volver a crecer hasta los 50 como cuerpo, y así jugar con lo que es tu organismo. Envejeces, rejuveneces. Envejeces, rejuveneces. ¿Qué es lo que puede hacer una medusa? Una medusa, esta es su fase adulta, puede regresar a su fase de pólipo, y retornar a la fase en la que es prácticamente un infante, y luego volver a regenerar su fase adulta, haciendo que en teoría estos animales sean inmortales. Ojo que no todas las medusas pueden hacerlo, pero hay especies que sí, que en teoría de su fase adulta puedan regresar a su fase de pólipo, y de pólipo volver a medusa, y luego a pólipo, y así ser prácticamente inmortales, y no morir nunca. ¿Te imaginas tener un superpoder así? Ya que tocamos esto, según la cuestión en la manera de buscar en internet, una película que aborda el tema del rejuvenecimiento, es El extraño caso de Benjamín Butto. Es una película que básicamente trata de una persona que nace vieja, y a medida que crece, rejuvenece. Es una película muy interesante, si uno puede verlo, pues sin marabuena. Si no, no hay problema, ¿no? No tiene problema. ¿Dónde está esa película? ¿Puede repetir el nombre? El extraño caso de Benjamín Butto. ¿Cómo no? El chef, por ejemplo, para copiar y pegar. No, no, de al igual no lo busca, pues se muera bueno. Es una película muy, muy interesante por ese aspecto. No lo borre, no lo borre. ¿Cuál va a ser de Benjamín Butto? Creo que es Benjamín Butto, no me acuerdo bien, pero más o menos va por algo así. Es interesante porque aborda justamente lo que les comento, ¿no? De ir de viejo a joven. Es muy, muy raro. Pero sale Baratín como protagonista, o era otro protagonista. Ya no recuerdo bien. Pasemos a lo siguiente, completamos esto. Pero antes de empezar a completar, les voy dejando su tarea, ¿no? La tarea, pues, es dibujar. Tarea o actividad, que me gusta más así. ¿Dibujar Benjamín Butto? No, 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 dibujar. Lo siguiente, ¿no? Son muy bonitas. No, no, fácil, profe. Yo me maté con el porífero. Van a editar, obviamente, la estrovilación. Eso se va a dibujar. ¿Y luego más? No, no, no. Nada más. No, no, no. Aparte de eso, también tenemos que dibujar esto. No, esto no. No. No, profe, solo uno. Que sea el polipo y medusa, nada más. El polipo y la medusa. Nada más, profesor, ya no sonarlo. Nada más, profesor. No, a ver, nada más. No estás. Casi de mierda. Ah, y esta no. No. O esta. No. Ninguno. Muy bueno. No. Esta es la que es la sencilla, ya. Que para no te olvides lo que es la gemación. Duplicación. Ah. De acá. Son solamente cuatro dibujitos. Este es, así como acá lo han puesto, estrovilación. No, pero también. Sí. No sé. Sí. Estrovilación. Y este es gemación. Gemación de los poríferos. Y otro es de estrovilación de las hermosas. Este es el más complejito. No lo voy a negar. Es un poco más complejo. Pero es necesario, pues, dibujar. Son cuatro. Señalar sus partes. Sí, sí. Señalar. Lo dibujan y lo señalan, ¿no? Toma su tiempo. Obviamente, esto no lo van a enviar hoy día. No creo que lo acabe ningún día. Pero, pues, tienen el fin de semana, ¿no? Para poder dibujar. Lo dibujan con calma, con tranquilidad. Son solamente cuatro dibujitos. Lo que es los poríferos. Lo que es la medusa y el pólipo. Y lo que viene a ser la estrovilación de las medusas. Dibujando. Y lo espero yo que no te vayas a olvidar de lo que has dibujado. Ojo. Dibujar. No pegar. No animar a la cámara. Dibujar. La hechicia está en dibujar. Pasemos ahora sí a las preguntas. Algunas. No hablemos todo porque el tiempo nos va a ganar otra vez. Como siempre nos pasa en biología que el tiempo nos queda corto. Profe, todo lo que tenemos que escuchar. Son clases de de unidad. Vamos saludando. Las tres clases son los hidrosoos, los esifoosos y antosos. Y antosos. Correcto. Ahora tenemos. Ahora, cavidad propia de los poríferos. Comienza con E. Lo ha subrayado. Checa lo que ha subrayado. Es una cavidad que está dentro del porífero, que comienza con E. ¿Cómo crees? Es esponji. Sí, esponji. Es esponji. Es esponjiócelen. Esponjiócelen. Ahí está, ¿no? Esponjiócelen. No sé por qué le he puesto ósculo. Otra cosa. Vamos por acá. Esponjiócelen. Ahora lo tengo. Ahora, fase Cécil de los nidarios. Los nidarios, ya lo hemos comentado, tienen una fase móvil, las medusas. Pero cuando no se mueven reciben un nombre que viene a ser el nombre de... ¿Céciles? ¿Céciles? No, ese es el nombre. Esa es la forma. Pero el nombre se llama Po. Po. Pólimo. A ver. Pólimo. Ya lo tenemos. Y esto es uno de los dibujos que vas a hacer. Reproducción asexual de los poríferos. Cuando te crecía, pues, un bultito, ¿no? Y ese bultito luego se daba una forma del animal. ¿Cómo se llamaba eso? Reproducción asexual de los poríferos cuando te crece un bulto. Comienza con G. De gato. Gemación. Gemación. Ah, está, ¿no? Gemación. Entonces, cuando te crece un bultito, como si fuera un tumor, como si fuera un chinchón, pues, eso es la famosa gemación. Gemación. Y bien, hasta aquí llegamos. La siguiente clase, haremos la lectura que nos queda y preguntas directas de lo que viene a ser este capítulo. Posiblemente haya tarea la próxima semana, ya no de dibujar, sino más bien de marcar o cuises. O capaz la dos a la vez. Ah, depende, ¿no? Sí, la dos a la vez. No, pero viste, ¿no? Pues ya tienen ahí su tarea, son cuatro dibujitos. Este trimestre vas a dibujar mucho. Ah, pero no. No, porque tienes que ver el dibujo con lo que sea que estudies. No, porque ahí van a, pues, ver cómo es el animal, ¿no? Las párrafas. Y hasta que ya se lo pueden estudiar. Siempre concierto que el dibujo es muy perfecto. ¿Cómo se puede enviar? Buena pregunta, Juana. Cinco días hábiles, ¿no? Siempre en ciencias los días hábiles son cinco días. Entonces, hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, hasta lo que vendría a ser el martes. Bien, pues no. Hasta el martes, ¿no? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Es un feriado o no? Por supuesto, eso les digo mañana. Hoy día en reunión de docentes voy a preguntar cómo es la situación, ¿no? Del día lunes y del día... Además, yo no tengo su tarea de dibujo, así que hoy día le mando a la tarde, profe. Ah, bien, vende cada uno de los otros. Tiene hasta el martes con los dibujos y los apuntes, papá, que faltan los videos apuntes. Lo enviado. Profe, ¿puede ponerle ese para tomarle una captura? Ahí está. Ah, ¿qué? ¿Los dibujos? Ajá. Eso lo voy a tener en el PDF, ya. Ah, en el PDF lo buscan. Bien, ahora sí, sin más, me voy. Sí, 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 voy a retirar. ¿Ahorita lo va a publicar el PDF? Claro, sí, sí, lo publico al momento. Bien, sin más, me voy. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau.